Hoy, el tema que vamos a tratar es relacionado al dolor. Soy la doctora María del Rosario López León, adscrita al Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos de la Secretaría de Salud Jalisco. Soy médico anestesiólogo y algeóloga paliativista. Lo primero que tenemos que ver cuando vemos sobre dolor o cuando hablamos de dolor, pues es definir qué es este término. Sabemos que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica en todos los ámbitos. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, desde 1974 definió el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesiónística real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Sabemos entonces que la percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo, o sea, los nociceptores, y sus vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nociceptivos tisulares. La nocicepción puede estar influida por otros factores psicológicos como el sufrimiento, la ansiedad, la depresión y la desesperación también. De ahí que entonces sea una experiencia emocional. Algo muy importante, primero tenemos que ver lo que Sanders nos decía. Tenemos un dolor total. El dolor total está constituido por un dolor físico, un dolor psicológico, un dolor familiar, un dolor espiritual y un dolor social también. Todos estos componen un dolor total. Para nosotros es muy importante determinar lo que es el dolor total, porque sabemos que el ser humano es un ente biopsico, social y espiritual. De ahí que todas las partes son importantes a cuidar cuando estamos manejando el dolor. Sabemos que cuando nosotros estudiamos a un paciente en su parte física, tenemos que checar cuáles son sus causas comórbidas que están causándonos el dolor, cuáles son causadas también por el tratamiento o quizás también por una patología de cáncer. En el aspecto psicosocial es muy psicológico, perdón, es muy importante checar si el paciente tiene miedo al sufrimiento, si está deprimido, si es una experiencia o ha tenido una experiencia pasada de una enfermedad dolorosa. En el aspecto social para nosotros es muy importante saber si nuestro paciente tiene pérdida de su rol, el rol que desempeña dentro de la sociedad y eso es muy importante porque para él eso también puede condicionar sufrimiento o esta enfermedad actual que le está causando dolor también hace que tenga pérdida del trabajo o quizás él tenga también o ella tenga preocupaciones financieras o quizás una preocupación sobre el futuro de su familia, porque muchas veces también su familia depende de él o finalmente también para él socialmente es muy importante la dependencia que ocasiona el tener esta enfermedad y también esto le produce un dolor total. Viendo la parte espiritual, es muy importante checar el enojo que tiene el paciente con la situación que está viviendo, un enojo por el destino que vive o un enojo inclusive con Dios. Hay que checar si éste también tiene pérdida de la fe o ha encontrado un significado diferente a esto o también el hecho de tener un miedo a lo desconocido. Considerando todos estos aspectos, es muy importante que nosotros chequemos entonces qué es de todo esto lo que al paciente le está ocasionando dolor, porque muchas veces nos enfocamos solamente a la parte física, pero nos damos cuenta que es muy importante considerarlo todo para poder nosotros manejar el dolor en el paciente. Hablando de la clasificación o los tipos de dolor, tenemos pues que estos los tenemos que considerar de acuerdo a la duración del dolor, de acuerdo a su patogenia, la localización que tiene este dolor, su curso, la intensidad, los factores pronósticos de dolor y también la farmacología. Todos estos son factores importantes para poderlo clasificar. Nos vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En el caso de la duración, tenemos que éste se puede dividir en agudo y crónico. Lógicamente, el agudo está limitado en tiempo y con un escaso componente psicológico. ¿Por qué? Porque finalmente saben que esto es limitado y puede en algún momento llegar a quitarse cuando resuelvan la causa. Por ejemplo, en el caso de una perforación de viscera hueca o un inicial dolor neuropático o un dolor por una fractura que tiene el paciente. Hablando del dolor crónico, éste es ilimitado en su duración. Se acompaña de un componente psicológico porque finalmente ya lo vimos en el dolor total. Está afectando su vida completa. Entonces, esto hace que se prolongue más el tiempo. Es el caso, por ejemplo, del dolor por cáncer. Hablando de su patogenia, esta es una división muy importante que debemos de considerar. El dolor se divide entonces en neuropático, nociceptivo. Y antiguamente también se hablaba del dolor psicógeno, que actualmente también podemos llamarle somatomorfo. De hecho, algunos no consideran esta parte dentro de la clasificación. Para mí es una parte muy importante, por lo que ya habíamos visto del dolor total. El dolor neuropático entonces está producido por un estímulo directo del sistema nervioso central o por fibras nerviosas o sistema nervioso periférico. Se describe este en diferentes formas. Punzante, quemante, puede tener parestesias, disestesias, alodinia, hiperalgesia. Un ejemplo del dolor neuropático, pues es, por ejemplo, una patología del plexo braquial o lumbosacro o una neuropatía periférica, que este puede estar ocasionada por un tratamiento como la quimio o la radioterapia o quizás también un dolor provocado por una compresión medular. Este dolor se puede clasificar en central y periférico. Y el periférico puede ser que esté bien localizado o esté diseminado a más partes del organismo. Tenemos el dolor nociceptivo. Este tipo de dolor es mucho más frecuente y este se va a dividir en dolor somático y dolor visceral. El dolor somático, pues es por el sistema musculoesquelético y visceral. Más adelante lo vamos a ver. El dolor somático es ocasionado o causado por vísceras del organismo. En relación a su localización, tenemos la división de que es somático y visceral. El somático se produce por la excitación anormal de nociceptores somáticos superficiales o profundos en la piel, musculoesquelético, en los vasos sanguíneos, etc. Es un dolor localizado, punzante y se irradía siguiendo trayectos nerviosos. El más frecuente es el dolor óseo producido por metástasis óseas y el tratamiento debe de incluir siempre un antiinflamatorio no esteroideo. O también tenemos el dolor visceral en esta clasificación y este se va a producir por una excitación anormal de nociceptores viscerales. Este es un dolor que se localiza mal, es continuo, es profundo. Puede irradiar sesiones alejadas de donde está originado el dolor. Se acompaña de síntomas generalmente neurovegetativos. Y en este caso, el ejemplo, tenemos el dolor provocado, por ejemplo, por un dolor tipocólico, por unas metástasis hepáticas o un cáncer pancreático también. Este responde bien al tratamiento con opioides. Dentro de la clasificación, hablando del curso, tenemos que puede ser un dolor continuo o puede ser un dolor irruptivo. El continuo es persistente a lo largo del día y no desaparece. El irruptivo, esta es una exacerbación transitoria del dolor, inclusive en pacientes que están bien controlados del dolor de fondo que tienen. Este se puede dividir también en ser un dolor incidental, que es un subtipo del dolor irruptivo, ya lo decía, inducido por el movimiento o por una acción voluntaria que el paciente hace. Hablando de la intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo. El leve puede realizar actividades habituales normalmente el paciente. Está el dolor, pero en una mínima cantidad. El dolor moderado interfiere con las actividades habituales y generalmente precisa de un tratamiento. Y el dolor severo, este interfiere inclusive con el descanso. Y en este caso utilizamos opioides mayores. Hablando de los factores pronósticos del dolor, del dolor tenemos que el dolor puede ser de difícil control, de difícil control o también llamado complejo. Este no va a responder a una estrategia analgésica habitual. Y según nos dice la escalera analgésica de la OMS en su tratamiento, no va a responder. Y se pronostica generalmente por la Edmond-Dolestanding Sistema. Enseguida la vamos a ver. Este sistema nos está diciendo el dolor que puede ser de buen pronóstico cuando es estadio 1 o de un muy mal pronóstico cuando es estadio 2. El primero es un dolor visceral, óseo o de partes blandas. No es irruptivo. No hay existencia de distrés emocional. Se escala lentamente los opioides. Y no hay antecedentes de enolismo o adicción a drogas. En el caso de un dolor de mal pronóstico, este puede ser un dolor neuropático o mixto. Un dolor tenesmoide rectal o vesical o de una causa desconocida. Es un dolor generalmente irruptivo. Y la existencia de distrés emocional también. Hay un incremento rápido en la dosis de opioides cuando estos están usando. Y generalmente en este hay antecedentes de enolismo o de adicción a drogas. Hablando de farmacología, su clasificación es cuando responde bien a los opiáceos como los dolores viscerales y somáticos. O cuando son parcialmente sensibles a los opiáceos, como en el caso del dolor óseo, en donde son muy útiles los antiinflamatorios no esteroideos. Y el dolor por compresión de nervios periféricos, en donde es conveniente asociar también un esteroides. También los escasamente sensibles a opiáceos, como el dolor por espasmo de la musculatura estreada y el dolor por infiltración o destrucción de nervios periféricos, que este nos va a responder a antidepresivos o anticonvulsivantes. Hablando de las características del dolor y sus mecanismos implicados, tenemos que a la hora de percibirse los mecanismos van a ser el de transducción, transmisión, modulación y percepción. Aquí en la lámina nosotros lo estamos viendo. La transducción es a nivel más periférico, va hacia la parte central de la médula y se produce la transmisión. Luego viene la modulación y a nivel central, en la corteza, es la percepción. Entonces, la transducción es un proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en potencial de acción a nivel de los receptores. La transmisión, la transmisión es un proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. La modulación o antinocicepción es un proceso por el que la transmisión es atenuada en distintos niveles y la percepción es un proceso final por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con la psicología del paciente para crear la experiencia emocional y como tal subjetiva que se percibe del dolor. Esta es una neurona, nada más para recordar lo que es esta. Tiene su núcleo, está la vaina que es, tenemos aquí los nódulos de Ranvier en el acción y las bandas de mielinas, estas son muy importantes y en toda su extensión del cuerpo y el acción pues tenemos las dendritas. Las fibras nerviosas se van a clasificar según su tamaño y su velocidad en la conducción y ahí entonces que nosotros tenemos las A alfa y las A beta, las A gamma, las A delta, las B y las C. Para nosotros en dolores son muy importantes las A delta que son mecano, termo y nociceptoras. Su diámetro es menor a 3 micras y su velocidad es de promedio 15 metros por segundo. Y las fibras C que son nervaciones mecano, termo y nociceptores son simpáticas posganglionares. Su diámetro es de una micra y su velocidad es de un metro por segundo, son más lentas. Entonces hablando ya de cada uno de estos mecanismos tenemos la transducción. El receptor del dolor llamado nociceptor no viene a ser sino la terminación periférica de una neurona bipolar cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio y raquidio de la raíz dorsal. El nociceptor se va a clasificar de acuerdo al tipo de fibra que lo constituye, entonces distinguiendo los receptores A delta y C. Las fibras A delta son mielinizadas como ya vimos en lo que les mostré de la neurona, el dibujito, y las fibras C que son no mielinizadas y que su conducción vimos inclusive que es mucho más lenta. Estos tipos de nociceptores los vamos a encontrar a nivel de la piel, tejidos somáticos profundos, en cambio a nivel visceral predominan los receptores de tipo C. La célula, perdón, a la hora de percibir entonces un estímulo doloroso, se van a liberar muchas sustancias que es como un caldo, que finalmente esto va a hacer que se transmite el impulso nervioso hacia el ganglio dorsal y de ahí se pase a la médula espinal. Bueno, en este último nivel de tipo de estímulo que se despolariza el receptor varía de acuerdo al órgano en el que se encuentra. Por ejemplo, en el corazón vamos a tener un estímulo químico, en los pulmones hay vasoconstricción y congestión y edema, en las vías respiratorias es un estímulo mecánico y químico, en las vías biliares hay distensión, contracción e hipertensión, y en el tracto genitourinario la atracción, la distensión y la irritación, que estos son los que van a estimular al sistema nervioso. Entonces tenemos que la activación y la modificación en la sensibilidad. Esta se desencadena entonces el potencial de acción, modificando la sensibilidad hacia mediadores químicos. Cuando hay mayor sensibilidad, un ab regulation, se liberan prostaglandinas, bradicidinas e histamina, y una menor sensibilidad, la down regulation, el óxido nítrico. Hablando entonces de la transmisión, las fibras nerviosas van a ingresar a la médula espinal por el surto posterolateral y se introducen en las láminas del hasta posterior de la médula espinal. Aquí es como lo tenemos. Siguiendo criterios cito-arquitectónicos, se pueden dividir la sustancia gris de la médula espinal en una serie de capas o láminas, o sea, las láminas de Rexel, que corresponden a la lámina 1, de la 1 a la 6 del hasta posterior de la médula espinal. De ahí existen las vías ascendentes, que estas están formadas, estas son las que suben hacia la corteza, por el tracto espinotalámico, el espino reticular, el espino mesencefálico, y el asespinotalámico, que es la vía más importante en el humano con un 90%. Tenemos pues el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde recambian con la tercera neurona tálamo cortical, y que nos ayudan entonces a determinar la localización y la intensidad del estímulo doloroso. La formación reticular de la médula espinal, el bulbo, la protuberancia y el mesencefalo, la sustancia gris periacuidectal, y los núcleos mediales del tálamo e intralaminares, para proyectarse al hipotálamo y al sistema límbico, que constituye el componente afectivo aversivo del dolor. A nivel cortical, se activa de manera contralateral el área cortical somatosensorial primaria, encargada del aspecto sensorial discriminativo, y de manera bilateral activo el tálamo, el área somatosensorial secundaria C2, y la ínsula. Entonces, no hay un área del dolor como tal. Esta compleja sensación parece producirse cuando muchas regiones corticales y subcorticales son activadas simultáneamente. Aquí, en este dibujo, tenemos, entonces, cuando hay dolor, se estimula, o hay aumento del flujo sanguíneo, que nosotros lo estamos viendo aquí en rojo, y es cuando hay dolor. Son las áreas estimuladas por el mismo. Hablando de la modulación, entonces, la analgesia no es solo la cesación de la transmisión nociceptiva. Es una función coordinada y altamente compleja que regula, controla, y limita la transmisión nociceptiva para prevenir el caos y la inestabilidad que puede producirse si solo existieran mecanismos excitatorios. Mediante estudios de estimulación eléctrica a nivel de la sustancia gris periacuiductual de la rata, Reynolds, desde 1969, produjo la liberación de compuestos con propiedades semejantes al opio que llamó opiáceos endógenos. En 1977, Richardson provocó la liberación de opiáceos endógenos en humanos al estimular la sustancia gris periacuiductal y la sustancia gris para ventricular. El tipo de analgesia conseguida es de gran precisión y especificidad ya que no altera otras formas de comportamiento, no reduce la actividad o la tensión de la persona. Aquí vemos que la Organización General de los Centros Nerviosos en el Sistema Descendente Inhibidor del Dolor que nosotros lo estamos viendo aquí en azul desde la corteza baja y su relación con el Sistema Ascendente de Transmisión nociceptiva que la vemos en rojo. Así es como se produce la respuesta a un estímulo doloroso y la sensación tanto física como psicológica del mismo. Entonces, la percepción del dolor solo puede ser definida en términos de conciencia humana y como toda una experiencia sensorial no hay forma de cuantificarla. El dolor no es igual que nocicepción. La nocicepción también puede ocurrir en ausencia del dolor y el dolor también puede estar presente en ausencia de nocicepción. ¿Cómo entonces? De acuerdo a esto nosotros vamos a evaluar o vamos a hacer posible el tratamiento del dolor. Primero, tenemos que ver nosotros cuáles son las reacciones que se tienen frente al dolor y cómo serán modificadas. Estas pueden ser modificadas primero por el estado emocional del paciente, por las experiencias pasadas y memoria del dolor. No es lo mismo que un paciente haya tenido dolores que no han sido tan molestos en su vida y que a la hora de presentar a otros como él ya había percibido en algún momento dolor, su interpretación o su manifestación o la respuesta que se tenga este dolor quizás incluya para no sentirlo a tal intensidad o viceversa. Hay que ver la magnitud del tejido dañado o el estímulo provocado. También la habilidad para comprender la etiología y la consecuencia del dolor y es muy importante checar que los grupos étnicos y culturales también hacen que se modifique la respuesta al dolor. ¿Cómo entonces nosotros vamos a evaluar el dolor? Pues primero es muy importante a la hora de que el paciente acude a consulta, ya dijimos que el dolor es una de las causas más importantes para acudir al médico, entonces vamos a hacer un exhaustivo interrogatorio en relación al dolor. Primero vamos a preguntar ¿cuándo inició? ¿Dónde se localizaba? ¿Qué, si ha presentado el dolor, ¿cuándo se mejora o qué lo empeora? Por el contrario, ¿cuál es el curso hablando del tiempo si es episodico o es constante este dolor? ¿Qué calidad tiene el mismo? O sea, el tipo de dolor que tiene si es un pincelado es urente, es una descarga eléctrica, etcétera. Si este dolor se irradía y hacia dónde lo hace, hacia dónde llega, ¿cuál es la intensidad basal y cuál es la intensidad que ha presentado este dolor en una crisis? ¿Y cuál es la respuesta si es que ya ha tenido tratamientos previos para poder nosotros entonces establecer factores pronósticos del mismo? Es muy importante hacer entonces una valoración multimodal. esto va en relación a lo que es el dolor físico pasando por sus síntomas, el aspecto psicológico, el aspecto social, los aspectos espirituales y lo que es un dolor con una experiencia subjetiva. Por lo tanto, entonces, debemos de ver nosotros cuál es su causa, qué tan intenso es el dolor, cuál es su mecanismo de producción, la naturaleza, el estado psicoafectivo, el estado cognitivo del paciente y si éste en algún momento presenta alcoholismo o adicciones. Entonces, hay escalas para evaluar el dolor. Estas, hay escalas de evaluación somática, de evaluación psicológica, algunas que también consideran el contexto socioeconómico que este es muy importante porque sabemos que muchos de los dolores podemos tratarlos con X medicamento pero sabemos del costo y para el paciente pues esto va a ser muy difícil y desde ese momento estamos truncando una respuesta favorable para conseguir el alivio del dolor. Entonces, hay que evaluar el dolor, la incapacidad que éste produce o su alivio en el momento que éste se presente y vamos a evaluar también cuáles son los objetivos esperados del paciente o de acuerdo a todo lo que dé a la patología que éste tiene. Existen muchos métodos para evaluar el dolor. Entonces, hay algunas escalas de las comunes o las que más usamos es la escala visual análoga que es una línea de 10 centímetros en la cual donde inicia la línea es no tener dolor donde termina los 10 centímetros es el dolor máximo que el paciente haya llegado a sentir o que piense en algún momento que ha sentido. Está la escala visual verbal análoga también. Nosotros comúnmente les decimos al paciente 0 es no tener dolor 10 es el dolor máximo que usted se pueda imaginar en este momento cuánto es lo que usted tiene de dolor de 0 a 10 y ya el paciente nos va a referir en ese momento lo que él tenga. Están las escalas con esquemas y figuras como la de Aucher que son caritas que van desde sentirse bien hasta tener un dolor insoportable con dolor. La de los cubos las de los cubos pues son cubos pequeñitos hasta un cubo grandísimo que de todas formas todas van de 0 a 10 o en otras de 0 a 100. Sí, está la escala frutal análoga que va desde un dolor mínimo como una uva pequeñita hasta un dolor enorme como una sandía o la escala de grises de Deleuze perdón como también esta escala de colores que nosotros en algún momento se pueden poner de los colores que prefiramos. Esta es una escala con colores rojos. esta es la escala numérica de 0 a 10 como ya se los mencioné y también hay cuestionarios psicológicos como el de Maguil o el de Melsac que estos nos hablan de este qué es o cuánto el paciente llega a tener el dolor. En pediatría es muy importante que nosotros determinemos cómo podemos medir el dolor. Nosotros lo podemos hacer con valores numéricos cuando el niño ya está en una edad en donde conoce los números o con caritas como es la escala de 8 o los cubos o una escala frutal o quizás nos vayamos a los datos demográficos del niño sabiendo de acuerdo a la edad cuáles son los signos vitales que este tiene y cómo se han modificado en algunos momentos que está pasando por su enfermedad o inclusive las conductas que este niño ha cambiado desde que está presentando alguna enfermedad o algún dolor. Es muy importante la valoración psicológica del dolor. Su objetivo es encuadrar la experiencia del dolor en el contexto de la vida del paciente. Ya mencionaba yo anteriormente que no en todas las culturas el dolor se va a manifestar igual ni en todas las formas de vida que el paciente ha tenido. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Hay que valorar el impacto en el funcionamiento personal. Sabemos que algunos de los pacientes pueden ser el que lleva pues la batuta en una casa o en un trabajo y es muy importante lo que este dolor está limitando esta actividad o este funcionamiento del paciente hay que identificar el papel que desempeña su estado psicológico en relación a la experiencia del dolor y también su impacto en relación a padecer ansiedad depresión o de acuerdo a las experiencias previas o estas situaciones psicológicas que el paciente pueda o haya presentado. Entonces es muy importante cuál es la evaluación somática del dolor. Aquí tenemos que diferenciar lo que ya les había comentado de la clasificación del dolor nociceptivo neuropático o somatomorfo. El dolor visceral sabemos nosotros que es un dolor que es difuso y está mal localizado. Muchas veces es referido y no se siente en el lugar donde está ocurriendo el daño o el estímulo que lo está produciendo. Este está asociado con importantes respuestas emocionales y del sistema nervioso autónomo. y está producido por estímulos diferentes de los que provocan la activación de los nociceptores somáticos. Los estímulos para la producción del dolor visceral son la distensión de los órganos cavitarios, la tracción del mesenterio, la isquemia y un estímulo químico endógeno también. Entonces hay que considerar estos puntos en el dolor visceral y en dónde está localizado pues de acuerdo al sistema nervioso autónomo como ya lo había comentado. El dolor neuropático, el dolor neuropático es de los más complicados para manejarse. Desde 1994 la JAS definió que es un dolor iniciado o causado por una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso en general. En el 2011 este habló de una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Es una omisión de disfunción, es un dolor nocicectivo que puede causar lesiones secundarias en el sistema nervioso somatosensorial. Hablando de la taxonomía del dolor neuropático es muy importante considerar estos términos para nosotros poder identificar o poder saber cómo podemos en su momento tratar este tipo de dolor. Entonces definiendo el dolor sabemos que el dolor neuropático está iniciado causado ya dijimos por una lesión primaria o una disfunción del sistema nervioso. Cuando nosotros hablamos de alodinia es un dolor o estímulo que normalmente no es doloroso. Por ejemplo en alguna área de la piel del paciente nosotros podemos soplar o dar un poco de aire. Normalmente esta es una sensación no dolorosa y sin embargo si le produce dolor eso es alodinia. La hiperalgesia es una respuesta aumentada a un estímulo que normalmente ya era dolorosa pero que ahora es extremadamente dolorosa. La hiperestesia es una sensibilidad aumentada a la estimulación. La disestesia es una sensación anormal desagradable que ella puede ser espontánea o evocada. La hiperpatía es un síndrome doloroso caracterizado por una reacción dolorosa anormal a estímulos especialmente a estímulos repetitivos. La parestesia es una sensación anormal ya sea espontánea o evocada que no tiene por qué ser desagradable. La neuralgia es un dolor en la distribución de un nervio o nervios. La neuritis es inflamación de un nervio y la neuropatía es un trastorno en la función o cambio patológico en el nervio. Puede haber una mononeuropatía refiriéndose a un solo nervio o una polineuropatía a varios de los negros. Estas son unas diferencias entre los términos que normalmente usamos o comúnmente usamos en un dolor neuropático. Por ejemplo, la lodinia tiene un umbral disminuido, su respuesta varía y su carácter es un tipo de estímulo y de respuesta diferente. La hiperalgesia es un umbral aumentado con una respuesta igual y su carácter es modo de estímulo y respuesta igual. La hiperpatía es un umbral aumentado con respuesta aumentada con un carácter o forma igual o diferente del estímulo y respuesta y la hipoalgesia es un umbral aumentado con una respuesta disminuida con una forma de estímulo y respuesta igual. Esta gráfica me gustó mucho porque finalmente aquí nosotros vamos a ver cómo podemos llegar al diagnóstico de un dolor neuropático. Vemos inicialmente cuál es la queja principal. Al ver la queja principal que es dolor vamos a checar su historia. Dentro de esta historia nosotros tenemos que checar los antecedentes de la enfermedad o la lesión neurológica relevante. Si no hay esto entonces nosotros vamos a pensar que es poco probable que el dolor sea neuropático pero si es positivo entonces hay que pensar en un posible posible dolor neuropático. Después de esto vamos a hacer un examen un examen en el cual nosotros vamos a checar si el dolor se asocia con unos signos sensoriales con la misma distribución este neuroanatómicamente este plausible si si esto es si entonces vamos a pensar que el dolor neuropático es probable para nosotros este hacer confirmatorio este dolor entonces vamos a hacer pruebas diagnósticas que confirmen una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial que explique el dolor y con esto entonces nosotros si es positivo vamos a definir entonces que ya es un dolor neuropático esto es muy importante entonces para llegar a lo mismo existe un cuestionario que bueno hay muchos más pero este es de los más comúnmente utilizados y de los que más fácilmente nosotros podemos llevar a cabo en consultorio que es el cuestionario de N4 para el diagnóstico de este tipo de dolor en el cual se hacen algunas preguntas y de acuerdo a estas cuatro preguntas se puede llegar a un puntaje total de 10 si ya nosotros tenemos un puntaje de 4 entonces tenemos una sensibilidad del 80% más o menos y si si es este arriba del mismo pues ya más en un 88% entonces las preguntas son muy simples nosotros le vamos a preguntar al paciente si tiene dolor en una o más de la siguiente con las siguientes características si es un dolor como una quemazón si es una sensación de frío doloroso o si es una descarga eléctrica y solamente hay que poner un sí o un no en la pregunta número dos es si se asocia el dolor a uno o más de los siguientes síntomas en la misma zona si hay hormigueo o no hay hormigueo pues ya se coloca la respuesta si es una sensación de alfileres o agujas si hay entumecimiento si hay picazón o comezón el sí o no pues no lo vamos a estar registrando la pregunta número tres es ya cuando hacemos nosotros el examen del paciente en esta nosotros tenemos que checar el área del dolor dentro del examen físico si va a mostrar uno o más de las siguientes características si hay hipoestesia al tacto o si hay hipoestesia a los pinchazos en un sí o uno y en la pregunta cuatro si en la zona de dolor el dolor puede ser causado o incrementado por un cepillado o un toque con un algodón si es sí o no entonces nosotros si vemos estos son los diez puntos que nosotros en el caso de que sean sí vamos a sumar todos los sí y vamos a dar el puntaje final ya les decía que arriba de cuatro puntos pues ya pensamos en un dolor neuropático otro de los casos que nos inquietan mucho es el dolor por cáncer el dolor por cáncer es una de las complicaciones más desbastadoras y temidas por el paciente inclusive también por sus familias y nos ocupa mucho este tipo de dolor en los cuidados paliativos porque esto va a producir más sufrimiento tanto en el paciente como en la familia y ya al principio de esta presentación les hablaba yo del dolor total y el dolor total pues va en relación a lo que el paciente tiene y a la gente que le rodea también porque sabemos que en los cuidados paliativos nosotros nuestra unidad a tratar es el paciente y su familia o los cuidadores del paciente este dolor se presenta en un 40 a 60% de tipo moderado ya vimos cómo se clasifica el dolor de moderado a severo se va a presentar en esta intensidad para lo cual generalmente pues se prescribe en AINES desde 1982 la Organización Mundial de la Salud diseñó una escalera llamada analgésica enseguida la vamos a ver cuando nosotros tenemos un dolor de este tipo pues es muy importante también checar si este paciente con con esta pues sistema de evaluación de síntomas también de Edmonton checamos nosotros en relación a si hay dolores si hay cansancio debilidad si está somnoliento el paciente náuseas si presenta pérdida del apetito si hay dificultad para respirar si está desanimado si está nervioso intranquilo ansioso si duerme o no el paciente si se siente o tiene una sensación de bienestar o otras cosas el paciente puede sentir algo diferente a lo que esta clasificación nos dice esto también se va a calificar de 0 a 10 como las escalas que ya habíamos visto y el paciente o la familia en su caso nos van a decir cómo lo encuentran en relación a esta escala de esas y de esa manera nosotros vamos a saber hasta dónde podemos estar tratando al paciente y por hacia dónde nos dirigimos en el manejo para que este llegue a tener un adecuado control del dolor y sobre todo que tenga una buena calidad de vida o la mejor que se pueda tener en el caso de los pacientes con cáncer hablaba entonces de la escalera analgésica que es una propuesta farmacológica farmaco perdón terapéutica realizada por la organización mundial de la salud ya les había dicho para enfrentar el manejo del dolor por cáncer la OMS entonces desde 1982 en Milán y en el 84 en Ginebra organizó unas reuniones de expertos quienes propusieron un programa de tratamiento en los pacientes con cáncer y en 1986 se publicó la primera edición de alivio el dolor por cáncer realizando una segunda en 1996 actualizada con los nuevos conocimientos y adicionándose una nueva sección que va en relación a la disponibilidad de opioides esto es muy importante porque esta escalera nos habla del uso de opioides pero finalmente si estamos en un lugar donde no los tenemos pues es imposible llevarla a cabo por eso es muy importante esta última sección les hablaba pues que esto es para sistematizar el control o el manejo del dolor por cáncer y esto nos habla pues de de acuerdo a la severidad o o este o el tipo de dolor o la etiología que es lo que nosotros vamos a cambiar o a modificar en el tratamiento día a día para nosotros entonces controlar el dolor por cáncer esta es la escalera analgésica propuesta por la OMS van a encontrar ustedes muchas muchas figuras en relación a la misma pero todas nos hablan de un primero segundo y un tercer escalón actualmente ya el cuarto en el primer escalón es un dolor que nosotros le llamamos leve que va de una escala visual análoga de 1 a 4 en el segundo escalón hablamos de un dolor moderado con un EVA de 5 a 6 y en el tercer escalón de un dolor severo con un EVA de 7 a 10 en cada uno de estos nosotros vamos a utilizar medicamentos diferentes en el primer escalón podemos utilizar AINES como el paracetamol también y el metamisol para el control del dolor si esto no es posible si el dolor no se ha llegado a controlar entonces es cuando el dolor se hace más severo nos vamos a un segundo escalón en el cual nosotros ya utilizamos opioides opioides débiles como la codeína y el tramadol que pueden asociarse inclusive con los medicamentos que utilizamos en el primer escalón si esto no es posible para controlar el dolor y este se hace más intenso entonces utilizaríamos los opioides potentes siendo el principal o al que todos comparamos la morfina está también aquí el fentanilo la oxicodona la metadona la bupren la morfina tapentadol e hidromorfona todos estos pueden asociarse ya les decía con los otros escalones pero en todos estos escalones del 1 al 3 nosotros podemos utilizar este coadyuvantes según la situación clínica y la situación específica que del dolor que el paciente pueda llegar a tener tenemos también dentro de la escalera analgésica lo que actualmente le llaman el ascensor del dolor en lugar de la escalera un ascensor en el cual cuando ya nosotros checamos al paciente le hicimos un buen interrogatorio una buena exploración y nos damos cuenta que este paciente con dolor ya ha tomado inclusive medicamentos entonces no vamos a empezar si nosotros lo estamos tratando con el escalón número 1 si el paciente ya tiene un dolor más severo inclusive ya le han tratado con otros medicamentos entonces ya nos vamos nosotros a utilizar o nos vamos directamente a un tercer escalón o a un cuarto para utilizar inclusive otras vías en el manejo del dolor como vamos a ver más adelante ¿qué es lo que nosotros debemos considerar en el manejo del dolor? en el manejo del dolor primero tenemos que checar si el dolor está relacionado al cáncer si es un dolor crónico relacionado al cáncer como ya les decía si es un dolor no relacionado al cáncer o es un dolor crónico no maligno y que el paciente aparte tiene tolerancia a opioides o es un dolor al final de la vida que puede presentar cualquiera de estas situaciones pero es al final de la vida es importante saber todo esto nosotros de acuerdo al método la filosofía pues se va a enfocar en cinco frases primero si vamos a dar un tratamiento por boca esa es la vioral tenemos que hacerlo con una dosis considerando el reloj eso es determinar el horario podemos darlo cada día o sea cada 24 horas o cada 12 o cada 8 o cada 4 va a depender de la necesidad que el paciente tiene vamos a considerar el escalón como ya nosotros vimos la escalera analgésica de la OMS pero algo bien importante siempre en esto es que debe de ser un tratamiento individualizado y siempre hay que tener atención al detalle para eso es que les hablaba yo del dolor total porque hay que checar recordemos que el paciente es una persona que tiene varias dimensiones es bio, psico, social y espiritual considerando todo esto checando el detalle hay que ver que es lo más adecuado para nosotros llevar al paciente a un control del dolor y a una mejor calidad de vida bueno las vías de administración directas que tenemos de los medicamentos pues es la intravascular intramuscular subcutánea intra o centra bueno raquidia intrapleural eso es directamente entra el medicamento al área específica donde tiene el dolor y la vía indirecta pues tenemos la oral sublingual dérmica conjuntival respiratoria rectal esto lo consideré importante todos las conocemos pero bueno tenemos esa diferenciación entre directa e indirecta el tratamiento invasivo intervencionista pues tenemos los bloqueos diversos que pueden ser centrales o periféricos aquí ya nos iríamos a un cuarto escalón en el cual nosotros ya estamos utilizando una vía más específica para tratar el dolor de manera invasiva tenemos los tens también o sea la estimulación eléctrica transcutánea son estímulos que se dan en la piel para de esa manera que este entre a la parte periférica inicialmente y de ahí se vaya el estímulo como ya vimos a nivel central para tener una mejor respuesta disminuyendo el dolor la estimulación eléctrica central la infusión de anestésicos locales o la inhibición química del componente simpático y otros estos son métodos mucho más específicos en el cual nosotros los vamos a dividir en neuromodulativos o ablativos en los primeros los neuromodulativos tenemos las infusiones espinales con implante de catéteres tunelizados o con reservorio subcutáneo o implantes con bombas internas de infusión o también la estimulación medular y de nervios periféricos y tenemos los ablativos o sea aquí lo que se dice vulgarmente vamos a matar el dolor con bloqueos nerviosos neurolíticos crío analgesia o radio frecuencia que actualmente están manejados con ultrasonido con un muy buen resultado bien cuáles son entonces los fármacos que nosotros vamos a llegar a utilizar pues tenemos muchos ya hablamos dentro de la escalera analgésica cuáles son los que vamos a usar como los AINES y su gran variedad de medicamentos que tienen tenemos los opioides débiles los opioides fuertes tenemos los coadyuvantes analgésicos como la carbamazepina la mitriptilina fenitoína gabapentina y pregabalina o tenemos los coadyuvantes no analgésicos como los ansiolíticos antidepresivos neurolépticos antieméticos usamos también corticoides y laxantes en algunos momentos todo esto es importante reconocer que tenemos estos fármacos para el control del dolor porque podemos hacer una combinación de ambos es muy importante comentarles que no hay necesidad de utilizar dos AINES a la vez con uno es suficiente y tampoco hay necesidad de utilizar opioides a menos de que estemos utilizando opioides de una vida media más larga y queramos hacer un rescate ahí sí podemos usar un opioide con una acción más corta pero muchas veces usamos también los coadyuvantes para el manejo del dolor entonces las principales indicaciones de los opioides pues los opioides agonistas en un dolor agudo y crónico en tos diarrea edema agudo del pulmón disnea hasta para desintoxicación de opioides en algunas recaídas los agonistas parciales para dolor agudo y crónico desintoxicación de opioides y prevención de recaídas y los antagonistas en intoxicación aguda de opioides en una prevención de recaídas y en el tratamiento del alcoholismo también estos son de los opioides que más comúnmente nosotros utilizamos en este cuadro pues es muy grande pero igual les estoy hablando de todos los medicamentos y este a cuál grupo pertenecen si son como ya les decía agonista parcial agonista puro antagonista y de esa manera este ver si cuál es su potencia todos se comparan con la morfina como ya vimos por eso la morfina tiene el número uno y cuáles son las dosis iniciales tanto intravenosas como por otras vías es muy importante que nosotros nos demos cuenta que estos estos medicamentos este y vamos a emplearlos de acuerdo a nuestro paciente y nos damos cuenta al menos es la experiencia personal de que muchos de los pacientes que nosotros tenemos aquí en México ahí dice dosis inicial de morfina por ejemplo 30 miligramos y nosotros vía oral nosotros en muchos de los pacientes con menos dosis 10 miligramos 5 miligramos tenemos un efecto deseado al disminuir el dolor entonces es muy importante hacer estas dosis de manera individualizada para de esa manera realmente manejar el dolor aquí están unas de las presentaciones que tenemos para que ustedes las conozcan pero bueno sabemos que hay muchos laboratorios y muchas presentaciones algo bien importante es ver sobre los mitos de la morfina sabemos que muchos de los pacientes perdón los médicos no nos atrevemos a utilizar la morfina y muchos de los familiares de los pacientes y los mismos pacientes no los quieren porque dicen que es peligroso que causa depresión respiratoria que la vía oral es inefectiva son mitos de la morfina que a lo mejor me va a producir acostumbramiento euforia que rápidamente voy a crear tolerancia o que el paciente ya se está muriendo por eso le estamos dando ya la morfina o que a lo mejor en la casa tengo alguien y que se la van a robar o no sé que a lo mejor el paciente lo usa con otros con otras ideas como los intentos de suicidio para suicidarse definitivamente entonces esto es bien importante que nosotros lo consideremos para un manejo del dolor por opioides porque cada uno de los opioides tiene su manejo específico y sabemos cómo iniciar a darlos y cómo en su momento retirarlos y ningún paciente nos va a producir una tolerancia digo perdón un acostumbramiento o una dependencia a estos es bien importante checar esa parte también tenemos el tratamiento no farmacológico del dolor que es muy importante tomarlo en cuenta porque muchos de los pacientes inclusive nos llegan ya comentando que ya han ido a otras terapias y nosotros como médicos tenemos la obligación de conocerlas entonces tenemos por ejemplo la bioretroalimentación la acupuntura la hipnosis el masaje como la mioterapia masoterapia hipnosis la imaginación guiada la medicación meditación perdón y la relajación la fisioterapia o actividad física y la terapia de la conducta todo esto es un tratamiento como no es farmacológico lo vemos que muchos de nuestros compañeros este colegas psicólogos utilizan para el manejo del dolor y créanme que han sido muy útiles para disminuir las dosis de los fármacos que nosotros estamos utilizando en dolor entonces cuando se da una una terapia multimodal los resultados van a ser mucho mejores entonces hay que conocerlos para para manejarlos la tolerancia al momento de estar utilizando nosotros opioide este hay que tenerla en cuenta ya que sabemos que la tolerancia es cuando se disminuye el efecto de la droga manteniendo dosis idénticas en intervalos regulares o sea se puede decir que para mantener el mismo efecto a veces hay necesidad de aumentar la dosis de la droga ¿por qué? porque los pacientes precisamente están haciendo tolerancia a los fármacos es importante por eso que nosotros estemos evaluando el dolor continuamente en los pacientes para checar si el fármaco que nosotros les estamos dando es suficiente para calmar el dolor o ya empezó a ser tolerancia también la dependencia física la dependencia física o psicológica es muy importante de considerar la primera la física se refiere a la necesidad de continuar la administración de la droga para que no aparezca un síndrome de supresión sobre todo cuando pacientes se están tratando de manera crónica entonces hay que tener cuidado a la hora de quitar la droga para disminuirla lentamente y no tenga este síndrome pero muchos de nuestros pacientes también tienen una dependencia psíquica y esta se define como la necesidad compulsiva de consumir la droga ahí viene entonces la dependencia hay que considerar el síndrome de abstinencia ya les decía que cuando nosotros retiramos un opioide hay que irlo haciendo de manera lenta es lo mismo en el caso de las benzodiazepinas entonces porque a la hora de nosotros quitar el fármaco de manera brusca se van a presentar los efectos indeseables que el paciente los va a sentir y va a volver nuevamente a la droga va a tener nuevamente la necesidad de consumirlas va a tener inquietud irritabilidad aumento en el dolor náusea puede tener vómito insomnio midriasis taquicardia diarrea etcétera entonces es muy importante conocer este síndrome para tratar de no no hacer que el paciente llegue a tenerlo y la adicción es algo muy importante en el DSM-5 lo definen como el trastorno por consumo de sustancias y este es por el uso de una droga que se caracteriza por ser un uso compulsivo con la necesidad o la garantía de consumirla conseguirla con una alta tendencia a recaer luego de un periodo de abstinencia por eso es importante conocer bien el uso de los opioides para que no hagamos que nuestros pacientes caigan en eso o saber si el paciente ya consumía drogas y ya tenía una adicción previa al tratamiento que nosotros le estamos dando ahora también es muy importante conocerla para cuando demos el tratamiento pues tampoco evitárselos a los pacientes porque ellos van a tener la necesidad de consumir un poco más de dosis para sentir el alivio del dolor pero es importante manejar el aspecto psicológico del paciente para entonces cambiar los trastornos que él pueda tener desórdenes en su vida cotidiana trastornos de conducta o de otro tipo que el paciente pueda llegar a tener para tratar de manera adecuada bueno pues muchas gracias esto es lo que yo les puedo hablar acerca del dolor y cómo diagnosticarlo y tratarlo es